Radio Natividad proclamando la buena nueva al mundo 101.7 FM Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Llegamos a una noche más de la novena de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen Inmaculada es sin mancha Muchos piensan que cuando la Iglesia usa estos términos Está refiriéndose a la pureza Inmaculada de la Concepción de Jesús en el Seno de María Es cierto que Jesús no nació de la relación de María con un hombre Sino por obra del Espíritu Santo Por eso, esta relación con el milagro del empleo de Nuestra Santísima Virgen María Es ella, esa Inmaculada Concepción Mamita María, aquí estamos para celebrar contigo tu Inmaculada Concepción Por eso queremos rendirte el honor en esta noche Continuar con la novena Ir de tu mano De tu mano para que tú nos lleves también a tu Hijo amado María, Madre admirable A tus pies venimos para meditar tus virtudes Y celebrar tus alabanzas Tú vas a hacer durante estos nueve días El objeto de nuestra contemplación Tú, centro de pábulos De nuestros deseos Muéstrate pues Tan bella y tan perfecta Como eres a través del espeso velo De nuestra carne Disipa la niebla de nuestro entendimiento Para que te conozcamos Reanima el desmayo de nuestro corazón Para que te cantemos Según mereces Subyuga la voluntad del rebelde Y pervertida a tus santos deseos Admiración y amor Yo no puedo rehusártelos Mientras sea capaz Más, para imitarte Oh Señora Necesito el auxilio de la gracia Que por ti distribuye el Omnipotente Grandes son mis debilidades Y mis miserias Más tú No querrás que un alma y un corazón Que desde hoy Se te consagran De veras Permanezcan fuera de tu amor Y de la ley Y del amor de Jesucristo Sincero es el don No rehúses de nuestras súplicas Amén Madre Inmaculada Sed mi confianza en la vida Y me amparo En la hora de mi muerte Amén Amén Y Amén Ave María Purísima Sin pecado original concebida Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Ante tu divina presencia Reconozco Que he pecado muchas veces Y porque te amo Sobre todas las cosas Me pesa de haberte ofendido Ayudado de tu divina gracia Propongo no volver a caer más Confesarme Y cumplir la penitencia Que el confesor me imponga Amén Oración para todos los días Dios te salve María Llena de gracia Y bendita más que todas las mujeres Virgen singular Virgen soberana y perfecta Elegida por Madre de Dios Y preservada por ello De toda culpa Desde el primer instante De tu concepción Así como por Eva Nos vino la muerte Así nos viene la vida por ti Que por la gracia de Dios Has sido elegida Para ser madre Del nuevo pueblo Que Jesucristo Ha formado con su sangre A ti purísima madre Restauradora Del caído linaje De Adán y Eva Venimos confiados Y suplicantes En esta novena Para rocarte Que nos concedas La gracia De ser verdaderos hijos tuyos Y de tu Hijo Jesucristo Libres de toda mancha De pecado Acordaos Virgen Santísima Que habéis sido hecha Madre de Dios No solo Para vuestra dignidad Y gloria Sino también Para salvación nuestra Y provecho De todo el género humano Acordaos Que jamás Se ha oído decir Que uno solo De cuantos Han acudido A vuestra protección E implorando Vuestro socorro Hayas sido desamparado Hayas sido desamparado No me dejéis Pues A mí tampoco Porque si me dejáis Me perderé Que yo tampoco Quiero dejarte A ti Antes bien Cada día Quiero crecer Más En tu Verdadera Devoción Y alcánzame Principalmente Estas Tres Gracias La primera No cometer Jamás Pecado mortal La segunda Un grande aprecio De la virtud cristiana Y la tercera Una buena muerte Además Dadme la gracia Particular Que os pido En esta novena A ti Virgencita Bendita Te pedimos Una vez más Que seas Esa madre Intercesora Ante Tus hijos Por todas Esas Intenciones Que siempre Colocamos Aquí Y en la Santa Eucaristía En cada novena En cada día De las novenas Que se hacen Tú eres Nuestra reina Del cielo La madre De nuestro Señor Jesucristo Y nuestra madre Por eso Nos encomendamos A ti Y encomendamos Todas esas Intenciones Que tenemos Desde lo más Profundo De nuestro Corazón Que seas Tu madre Hermosa La que las Tome Y las Lleve allí Al pie De la cruz De tu amado Hijo Por eso Te honramos Y te veneramos Como la madre De Dios Y madre Nuestra Y veneramos Tu Honrísima Concepción Día cuarto De la novena A la Inmaculada Concepción Oh santísimo Hijo De María Inmaculada Y benignísimo Redentor Nuestro Así como Libraste a María De la inclinación Del pecado Y le diste Dominio perfecto Sobre todas Sus pasiones Así te rogamos Humildemente Por intercesión De María Inmaculada Nos concedas Nos concedas La gracia De ir Domando Nuestras pasiones Y destruyendo Nuestras malas Inclinaciones Para que te podamos Servir Con verdadera libertad De espíritu Sin imperfección Ninguna Amén Amén Y amén Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gozos a la Inmaculada Concepción Santa Iglesia Universal Repetid con alegría Sois concebida María Sin pecado original Árboles de la montaña Que alzáis las copas Al cielo Nieves escarchas Y hielo Y bramador Bendaval Bendecid a vuestra reina Y repetid con alegría Sois concebida María Sin pecado original Lindas flores de los valles Y flores de los jardines Violetas rosas jazmines De blancura sin igual Exhalad blandos aromas Y repetid cada día Y repetid cada día Sois concebida María Sin pecado original Estrellas del firmamento Blanca luna Sol ardiente Agua clara del torrente Tan limpia como el cristal Bendecid a Dios del cielo Y repetid con alegría Y repetid con alegría Sois concebida María Sin pecado original Apacible primavera Apacible primavera Crudo invierno ardiente Fuego granizo y rocío Y asolador temporal Ensalzad a nuestra madre Y decid con alegría Sois concebida María Sin pecado original Pobres ancianos Pobres ancianos Enfermos Y jóvenes valerosos Niños que duermen gozosos Sobre el seno maternal Alzad con ojos al cielo Y repetid cada día Sois concebida María Sin pecado original Almas nobles fervorosas En el mundo desterradas Vírgenes puras amadas Del monarca celestial Complaced a vuestro esposo Repitiendo cada día Sois concebida María Sin pecado original Pueblos todos de la tierra Señores de las naciones De este valle terrenal Doblad con amor la frente Y repetid cada día Sois concebida María Sin pecado original Sacerdotes del eterno padre Pontífices confesores Y santos habitadores De la ciudad eternal Repetid mil y mil veces Llenos de santa alegría Sois concebida María Sin pecado original Espíritus soberanos Que cercas nuestros altares Ofreced nuestros cantores Al rey del cielo inmortal Y ensalzar a vuestra reina Repitiendo cada día Sois concebida María Sin pecado original Oración final Oh Dios mío Que por la inmaculada Concepción de la Virgen Preparaste digna habitación A tu hijo Te rogamos Que así como por la previsión De la muerte de tu hijo La libraste a ella De toda mancha Así a nosotros Nos concedas Por su intercesión Llegar a ti Limpios de pecado Por el mismo Señor Nuestro Jesucristo Amén Amén Y amén Y finalizamos Con la oración Del Papa Francisco A la Inmaculada Virgen santa e Inmaculada A ti que eres El orgullo de nuestro pueblo Y el amparo maternal De nuestra ciudad Nos acogemos Con confianza y amor Eres toda belleza María En ti no hay mancha De pecado Renueva en nosotros El deseo De ser santos Que en nuestras palabras Resplandezca la verdad Que nuestras obras Sean un canto A la caridad Que en nuestro cuerpo Y en nuestro corazón Brillen la pureza Y la castidad Que en nuestra vida Se refleje El esplandor Del evangelio Ayúdanos A estar siempre Atentos A la voz Del Señor Que no seamos Sordos Al grito De los pobres Que la fuerza Consoladora De la esperanza Dirija nuestros pasos Que el ardor Entusiasta Del amor Inflame Nuestro corazón Que nuestros ojos Estén fijos En el Señor Fuente De la verdadera alegría Eres toda belleza María Escucha nuestra oración Atiende a nuestra súplica Que el amor misericordioso De Dios En Jesús Nos seduzca Que la belleza divina Nos salve A nosotros A nuestra ciudad A nuestra patria Venezuela A nuestras familias Y al mundo entero Y a ustedes también Queridos oyentes Queridos oyentes De Radio Natividad Que están allí En el silencio Contigo voy Virgen pura Y en tu poder Voy confiado Pues leyendo De ti Amparado Mi alma Volverá segura Dulce madre No te alejes Tu vista De mí no apartes Ven conmigo A todas partes Y solo Nunca nos dejes Y ya que nos proteges Como verdadera madre Haz que nos bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Amén Y Amén Gracias Virgencita bendita Gracias por recibirnos En este nuevo día En este cuarto día De la novena A tu inmaculada concepción Y a ustedes Queridos oyentes Los esperamos mañana Para seguir Continuar De la mano De María De la mano De su Adorable E inmaculada Concepción Recuerden 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 que Estuvimos Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la Administradora Virgen María De Jerusalén Ya viene La Santa Eucaristía Así que No se aparten Bendecida noche Para todos No se aparten Porque No se aparten